El profesor Juan Pablo Fallas cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en el ámbito de la docencia. He graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica con una maestría en educación técnica. Posee una licenciatura en docencia de la Universidad Castro Carazo. Ha laborado desde hace muchos años en el Ministerio de Educación Pública, donde imparte especialidades en inglés, conversación y centros de contacto. Labora desde hace más de 10 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Castro Carazo y también en la Universidad Técnica Nacional. Entonces le damos la bienvenida a Juan Pablo con esta charla de Destrezas Blandas, la clave del éxito. Adelante, que la disfruten. Ok. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien. Voy a compartir mi pantalla, entonces si me pueden, si me permiten un momentito ahí. Perfecto. Lo que voy a hacer es que vamos a compartir y vamos a hablar un poquitito acerca de, como lo mencionó Liana, acerca de lo que son las habilidades blandas y lo que es las claves del éxito como tal. Me indican por favor si pueden ver la pantalla. Le indican por favor algo, ¿no? Sí, sí, correcto. La estamos viendo en este momento. Nada más recordarle a las personas que pues están participando en la actividad, la dinámica un poquito que vamos a estar recopilando todas las consultas al final de la actividad. Entonces pueden ir poniéndolas en el chat. Si alguno o alguna quisiera pues hacer uso del micrófono, la cámara, nos lo indican también para poder habilitárselas. Y así pueden hacerlo de forma verbal también. Ok. Perfecto. Entonces, como les vengo a decir hoy, bienvenidos a esta pequeña charla que les voy a dar acerca de habilidades blandas y cómo ellas nos ayudan a tener esa clave para el éxito, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte humana, la parte personal, lo que somos realmente. Entonces, nuevamente, soy Pablo. Como dijo Liana, tengo ya varios años de trabajar acá en la universidad y tengo experiencia tanto en colegio como en universidad. Y voy a contar un poquitito de lo que se ha visto en este proceso de formación de personas. Primeramente, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar acerca de lo que es una habilidad o un talento. Vamos a tratar de diferenciar una de la otra, que es súper importante en este momento. También hablar acerca de aquellas habilidades que consideramos rígidas y habilidades blandas, que también vamos a ir transformando un poquitito el nombre de habilidad blanda y la vamos a transformar a una habilidad humana. Ahorita vamos a entrar en detalle en eso. Algunas características esenciales que tienen ellas. El impacto que tienen estas habilidades dentro de las organizaciones, ya que estamos en este espacio que la universidad está permitiendo, es cómo estas habilidades van a impactar en la forma en que nosotros podemos trabajar y desempeñarnos dentro de una empresa. Una pregunta muy interesante acá es, ¿Conozco de mis habilidades? ¿Sé exactamente qué es lo que yo puedo ofrecer o no a una empresa? ¿O qué realmente puedo ofrecer o no como ser humano? Y por último, vamos a tener, como lo mencionó Nemesis, un espacio para la discusión, lo que es acerca de preguntas o comentarios que tenga referente a la charla. Así que bienvenidos y voy a contarles una pequeña historia. Y aunque todos no lo crean, todo esto comienza con una discusión. Siempre al final de cada año de futbolístico, voy a entrar acá con lo que es el fútbol y demás. En mi casa somos tres hermanos y siempre tenemos esta discusión todos los años. ¿Quién es el mejor futbolista? Y siempre la pregunta cae en estas dos personas, en Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Y siempre nos preguntamos, ¿Quién es el mejor? ¿O cómo podemos considerar que alguien es mejor que otro? ¿O cómo podemos decir, este sobresale de los demás? Básicamente les puedo decir que la respuesta aquí, nunca vamos a encontrar una respuesta, porque siempre esta discusión va a tener un montón de puntos de vista. Lo que sí podemos diferenciar aquí es dos personas que manejan dos criterios totalmente diferentes. Por ejemplo, podemos decir que Messi es una persona sumamente talentosa. Mientras que podemos hablar de que Ronaldo es una persona que tiene una habilidad increíble para mejorar año con año, temporada con temporada. Entonces, básicamente, ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos lo que es un talento y tenemos la habilidad. ¿Qué es un talento? Un talento básicamente es, como decía yo en este momento de Messi, un talento básicamente es aquello que traemos desde que nacemos, eso innato, eso que nosotros no tenemos una conciencia, simplemente está ahí. Entonces, cuando tenemos este momento donde vemos que Messi hace cosas increíbles en una fracción de segundo, es porque él ya lo trae consigo mismo. Por otra parte, Ronaldo es lo contrario, Ronaldo tiene la habilidad para poder ser un mejor deportista año con año. Además de la disciplina y otro montón de elementos que van en conjunto con lo que él hace para prepararse como un excelente profesional, tiene esa habilidad, esa conciencia de que quiere llegar a ser el mejor. A pesar de que tiene ciertas dificultades o que tenga ciertas debilidades, él siempre va a buscar ir sobresaliendo e ir más adelante día con día. Entonces, ¿Qué es eso? Esa es la diferencia entre una habilidad y un talento. El talento es aquello que yo tengo, aquello que yo traigo desde que nazco y la habilidad es aquello que yo puedo ir aprendiendo. Ahora, si lo vemos desde esta manera, dentro del espacio de las habilidades, vamos a tener dos espacios amplios acá. Uno es habilidades duras y otro son habilidades blandas, como lo pueden ver en la imagen. En el caso de las habilidades duras o las habilidades rígidas, se los voy a decir así. Es prácticamente lo que nosotros aprendemos como una educación formal. Lo que nosotros tenemos en nuestras aulas, desde que estamos en el kinder o en materno hasta la universidad. Son aquellas habilidades que nosotros aprendemos. ¿Para qué? Para desarrollar nuestros trabajos, para desarrollar nuestras funciones, nuestras tareas diarias. Es la parte que maneja el ¿Qué tengo que hacer? Muy importante, como lo ven ahí. Las habilidades blandas, es algo que nosotros podemos, las habilidades rígidas, perdón, es algo que nosotros podemos medir. Es algo que nosotros vemos las consecuencias de ellas. Por ejemplo, si estamos en administración, algo muy sencillo como la realización de un FODA, que es uno de los conceptos principales de cualquier gestión administrativa. Esa habilidad nosotros la vamos a aprender dentro de la experiencia de clase. El cómo nosotros desarrollarnos en una conversación, tratando a un cliente acerca de cómo va el trayecto o darle ese seguimiento a sus exportaciones o importaciones, que tal vez se puede ver en la parte de aduanas. Esas son habilidades blandas. La capacidad de poder llevar un flujo de caja o llevar un ciclo contable. Esas habilidades son las que aprendemos dentro de ese currículum que tenemos en la universidad, en el colegio, en la escuela. Las habilidades blandas, por otra parte, son aquellas habilidades que están más asociadas a lo que es la emoción de la persona. El cómo me siento, el cómo puedo desarrollarme o desenvolverme en diferentes situaciones, en diferentes actividades. Mucho, como lo viene acá en la imagen, dice que tiene que ver con la inteligencia emocional. Algo muy importante es que nosotros tenemos que comprender, y esto lo dice un psicólogo argentino que es, que su nombre es Daniel Rossetti, dice que nosotros principalmente somos seres emocionales que pensamos. Y eso no se nos tiene que olvidar. Biológicamente hablando, la emoción está primero que la razón. Y muchas veces estas habilidades son las que hacen la pequeña gran diferencia en la cual nosotros podemos desarrollarnos ampliamente o no en un ambiente de trabajo. Ok, y ahora viene este momento acá. Vamos a ver, perdón, acá. Y ustedes se preguntarán, ok, ¿y este montón de pies que representan o qué? Ok, aquí hay otra historia de algo que sucede hace dos años. Como mencionaban al principio de la charla, dicen que yo soy docente en un colegio. En realidad yo trabajo en un colegio en los guíos desamparados que se llama CTP José Alberto Hacia Vendaño. Y nosotros tenemos la especialidad de ejecutivo para centros de servicio. Y yo trabajo en la parte de formación de estudiantes para ejecutivo de centros de servicio. Y por primera vez se nos permite o se nos abre el espacio a nosotros de poder ir a Amazon a poder hacer pruebas para los estudiantes de último año de las especialidades. En específico las de ejecutivo para centros de servicio. Y algunos otros estudiantes de otras, de otras especialidades para que pudieran hacer la prueba para ver si podían ingresar a la práctica supervisada que ellos tienen que realizar al fin de año. En realidad era un proceso en el cual mis estudiantes, y los puedo decir así, ellos decían, perfecto, voy a entrar de una vez al lugar que yo quiero trabajar, siento que tengo las habilidades, puedo hablar, puedo contestar un teléfono, sé cómo darle un seguimiento a un cliente, puedo tener esa escucha activa que el cliente necesita, puedo responderle tanto de manera escrita como de manera oral a todo lo que él me requiera. Fuimos, el colegio les dispuso una microbus, nos fuimos, todo era algarabía, todos iban cantando, todos iban súper emocionados, con una gran alegría para poder ir a enfrentar esta entrevista. Entramos a Amazon en calle Blancos, y en ese momento estamos ahí en el proceso, y ellos entran, los tienen en una pequeña oficina, y ese ambiente empieza, y les dicen, ok, vamos a ir a hacer unas pruebas. ¿Qué sucedió? A los 10 minutos, el 80% de mis estudiantes ya estaban afuera, y nadie hablaba, todos estaban callados, y todos empezaron a llorar, porque simplemente no pasaron ni siquiera el primer filtro de Amazon, y no era porque no supieran lo que era poder contestar una llamada, poder seguir un ejercicio de escucha, poder responder un correo electrónico, no, sino que simplemente el primer filtro era una cuestión de habilidades blandas. Ahí fue en el momento en que yo me di cuenta que eso era realmente lo que importaba a la hora de nosotros formar a una persona, en la hora de formar a un profesional, porque ellos podían tener el conocimiento, la habilidad rígida de poder hablar y expresarse en otro idioma, pero no tenían las habilidades blandas, y no tenían la capacidad de poder llevar y enfrentar lo que es la frustración de que te digan no a ese trabajo que siempre has soñado. Entonces ahí es donde empieza la tarea de buscar cómo fomentar habilidades blandas dentro de los estudiantes, desde su formación en colegios. Y ahí es donde empezamos a dar y a identificar lo que son las habilidades blandas, o a esas habilidades humanas, que ahorita más adelante que hay otro autor, habla de ellas. Básicamente acá, en las habilidades blandas no es tan importante el saber las cosas, sino cómo hacer las cosas. Yo puedo tener el conocimiento, yo puedo tener ese bagaje de gran cantidad de insumos, de información, pero si no sé cómo tratarla, si no sé cómo adaptarla, si no sé cómo vivenciarla, no me sirve de nada. Si no puedo transmitir, si no puedo conectar esas emociones, esas interacciones que tengo yo como persona, con mi trabajo y con las demás personas a la par mía, eso no funciona. Simplemente no funciona. Por más capaz que yo sea en mis funciones, por más capaz que yo sea en mi desarrollo como un profesional, en las tareas que tengo que realizar. Pero eso no quiere decir que las pueda transmitir. Y aquí es donde entran a jugar esas habilidades blandas. Porque ¿Qué sucede si yo no tengo esas habilidades blandas? Esto es lo más importante. Si nosotros no tenemos habilidades blandas, lo primero que nos va a generar es un gran sentido de qué? De estrés, un gran sentido de ansiedad. No puedo transmitir lo que necesito. No sé cómo lidiar con límites de tiempo. Hay un concepto que se maneja ahora que se llama business. No business, sino busy de ocupado. Business es aquel concepto o aquella noción de que tengo mucho trabajo y empiezo a competir con otras personas y que me dicen Hola, ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué? ¿Cómo estás? Con mucho trabajo. Inmediatamente yo digo, ok, no sé cómo lidiar con esto. Y se los voy a decir así. Tengo mucho estrés. ¿Y qué es la respuesta que damos? Yo también tengo mucho trabajo. Como que inicia una competencia. Algo importante que hay que saber acerca de las habilidades blandas es que nosotros no las podemos medir. A diferencia de las habilidades rígidas, que nosotros podemos decir, ok, hoy realicé tantas tareas, realicé tantos ejercicios, recibí tantas llamadas, entregué tantos productos. En el caso de las habilidades blandas, yo no puedo decir, es que yo soy un buen escucha. O tengo una capacidad, o tengo una inteligencia emocional sumamente alta. O tengo una empatía increíble. Eso no funciona así con las habilidades blandas. En el caso de las habilidades blandas, es cuando las demás personas, si les preguntan a ellos, ¿Y cómo es tal persona? Ellos te pueden decir, ahí es como nosotros medimos las habilidades blandas. Y por último, al ser intangibles, al tener todo este concepto, a tener todas estas ideas, nos damos cuenta que las habilidades blandas no tienen límite. Podemos ir muchísimo más allá. No es como por ejemplo, si estamos en programación, o estamos estudiando una ingeniería, que tenemos que actualizar el conocimiento de habilidades rígidas, porque van cambiando constantemente, y llegamos a ese límite, y tenemos que esperar hasta que lo establezca otra persona, para poder tener ese límite. En este caso, lo contrario. Nosotros somos los que vamos a ir poniendo el límite poco a poco. Y nosotros somos los que ponemos el techo de las actividades, y nosotros somos los que decidimos hasta dónde llegamos. ¿Ok? Ahora, estas son todas las actividades, o todas las habilidades blandas, que son sumamente importantes, y que debemos de desarrollar en este 2021. Desde el año pasado, se los puedo decir, desde el 26 de marzo del año pasado, la vida en nuestro país cambió radicalmente. Y esa marca, esa fecha en sí, nos hizo que estas partes de acá, eso que observamos acá, tuvieran un valor muchísimo mayor, tiempo con tiempo, día con día, vida con vida. Entonces, aquí puedo observar, y aquí les puedo presentar, todas las habilidades blandas, que podemos desarrollar en este 2021. Y estas son, muchas las conocíamos, pero no teníamos noción, de que eran habilidades blandas. Tenemos la capacidad de flexibilidad, podemos cambiar esos ambientes, podemos ser creativos. ¿Cuántos de nosotros tenemos que hacer trabajo desde la casa, y tuvimos que tener una nueva oficina, cambiar la manera en que nosotros presentamos la oficina como tal? Muy importante también tener ese pensamiento analítico, analizar las cosas, ver qué es lo que está sucediendo. Algo sumamente importante, lo que es la gestión del tiempo. En este momento estamos con la gestión del tiempo, y qué es lo que estamos trabajando con la gestión del tiempo. Poder administrar. Algo que ha estado sucediendo, y que es un hecho, es que las personas estamos invirtiendo mayor tiempo, sentados, porque sentimos que no estamos trabajando lo que tenemos que trabajar, o no estamos cumpliendo con las metas que tenemos que llegar. Tenemos que aprender a administrar el tiempo, convertir ese lugar de trabajo en el cual yo quiero estar ahí, no tengo que estar ahí. Este cambio de decir yo tengo que a pasarlo a yo quiero va a ser la gran diferencia en que usted sea exitoso o no en su trabajo, porque la manera en que usted lo enfoca inmediatamente te va a dar esa idea de que, ok, si yo tengo esa necesidad, si yo tengo ese sentimiento que realmente puedo aportar, porque quiero estar ahí, lo voy a lograr. Este que tenemos acá, el ganas de aprender, es uno de los términos más recientes que tenemos en lo que son habilidades blandas. De hecho, en otros casos le llaman learn ability, que es esa habilidad para aprender en la marcha. Y es algo que voy a tratar al final de la charla. Inteligencia emocional, claro que sí es una de las habilidades blandas más necesarias en este momento, al igual que toma de decisiones. Pero uno de los centros más importantes es este, comunicación. Somos seres sociales, que necesitamos de comunicarnos unos con otros para lograr un objetivo. Dicen que nosotros evolucionamos y pudimos preservar nuestra especie y poder sobresalir de la especie, porque los grandes grupos de mamíferos no solamente, no se mueven en grandes cantidades de animales, sino que se mueven en grupos muy pequeños o muy limitados. La gran diferencia que se dio en nuestra forma de crecer como sociedad, como seres sociales fue la capacidad de comunicarnos y de la forma más básica que tenemos, que es el chisme. Eso fue lo que ayudó a que nosotros como sociedad pudiéramos formarnos y crear estas comunidades, crear estas sociedades que tenemos hoy en día. Y con ello, el trabajo en equipo. Otra cosa que tenemos que empezar a trabajar mucho es acerca de la cultura digital. Día con día vamos a estar escuchando lo que somos nativos digitales, que son nómadas digitales, que ahora es un término muy nuevo. Pero todo eso tiene que ver con qué? Con esa transformación y esa necesidad de poder estar interactuando en tiempo real y lo que es la movilidad. Y que es movilidad básicamente es trabajar desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo, en cualquier momento. Tenemos esta autonomía, la capacidad de poder ser nosotros mismos. Y por sobre todo y muy importante, así como comunicamos, tenemos que aprender a escuchar. Si nosotros no sabemos escuchar y proponer soluciones, de que nos sirve todo el resto y todo el compendio de habilidades blandas que tenemos, no servirían para nada. Entonces, muchas veces dicen, ok, si tenemos todos esos campos, si tenemos toda esa información, si tenemos todas esas habilidades y si las habilidades rígidas se aprenden en la universidad o en la escuela o en el colegio, ¿cómo hago yo para aprenderlas? ¿Cómo hago yo para desarrollar algo que no se puede medir? Básicamente, lo primero que tenemos que tener es conciencia que queremos aprender. Queremos aprender a escuchar. Queremos aprender a ser flexibles. Queremos aprender a ser, a aprender a lidiar con la frustración. Quiero aprender a tener paciencia. Esas cosas, hay que estar uno consciente y con la noción de que eso es lo que yo voy a realizar. Eso es lo que yo voy a hacer. Pero para eso necesito un mentor. Así como lo, por ejemplo, yo soy un gran fan de Star Wars. Así como cada discípulo, Padawan, tenía su propio Jedi que le enseñaba cómo ser un caballero Jedi. Nosotros necesitamos de ese mentor, de esa persona que yo la veo y digo, ok, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero hacer exactamente lo que hace esa persona. porque te marca y esa persona cuando te marca, dices, ese es el impacto que yo quiero hacer en las personas que tengo a mi alrededor. Y por último, la única forma de aprenderlo es a través de la práctica, como cualquier otra habilidad. Porque la práctica hace al maestro. Y si lo hacemos día con día, momento con momento, nos vamos a dar cuenta la gran capacidad que tenemos nosotros como personas de poder hacer impacto. Ok. Este autor que se llama Simon Sinek, que se lo recomiendo si lo pueden seguir en Facebook o en YouTube o en Instagram o pueden leer muchos de sus libros. Él tiene esta frase que decía que para ser un buen líder lo más importante es tener habilidades que lo hagan a uno más humano. ¿Qué es lo que quiere decirnos acá? Las habilidades blandas básicamente son habilidades humanas. Ningún otro ser va a tener estas habilidades. Y como las tenemos en esas habilidades, ahí, esa es la forma en que nosotros podemos dar ese salto de calidad. Esa es la manera en que nosotros podemos diferenciarnos de los demás. de esa forma es que nosotros podemos ser mejores profesionales, pero principalmente mejores seres humanos. Y si somos mejores seres humanos, vamos a tener ese espacio en el cual podemos hacer esa gran, gran diferencia. Tiendo estas habilidades súper fundamentales. Ahora, eso está muy bonito, me siento bien, me siento motivado, puedo hacer esto, puedo generar cambio, tengo buena actitud, tengo esa inteligencia emocional que se requiere, tengo esa adaptabilidad que se tiene, tengo esa flexibilidad de cambiar mis horarios, pero que tan importante son las habilidades blandas para las organizaciones, si ellos lo que quieren es dinero, dinero, dinero. Bueno, según LinkedIn, que es una de las plataformas más amplias que hay en el mundo para conseguir trabajo, mencionan que el año pasado, en particular, decían que 8 de cada 10 profesionales en recursos humanos creen que los soft skills o esas habilidades humanas o blandas como queramos llamarlas, son cada vez más importantes en el éxito de las organizaciones. Se están dando cuenta que la persona no necesita saber algo en específico porque la empresa le va a enseñar eso específico que necesita de ella. Si no es al contrario, ¿qué es lo que yo puedo aportar a la empresa que me haga tan insustituible que me quieran captar y no me quieran soltar? Esa es la gran diferencia, ese es el punto de partida en muchos casos, ese es el momento en el cual nosotros decimos ok, esta es mi manera de ver y de percibir las cosas, esto es lo que yo necesito para poder dar ese cambio o ese salto de calidad en el cual la empresa va a decir ok, yo necesito que esta persona se quede aquí, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer que nadie más puede ofrecer? y si alguien lo ofrece como yo lo puedo ofrecer mil veces mejor y mucho más accesible a lo que ellos realmente quieren. Entonces, el recurso humano, los departamentos de recursos humanos, estos gestores del capital humano, ¿qué es lo que están haciendo? Están enfocando a buscar esas habilidades, a encontrar estos líderes, a encontrar a estas personas que realmente van a desarrollarse de tal manera que van a dar ese cambio de calidad, ese impacto a las demás personas que están ahí y cuando nos damos cuenta es por eso que esas compañías son exitosas, no por la cantidad de dinero que produzcan, porque siempre lo van a producir porque hay una necesidad que ellos están sufriendo, sino por el material humano que tienen dentro que hace que esa maquinaria funcione como tiene que ser. ¿Ok? Y ahora aquí voy a hacer una pequeña pausa y vamos a trabajarlo de la siguiente manera. no sé si puedo compartir en el chat o tal vez alguno de los compañeros que están en la presentación puede compartir en el chat de la presentación el enlace que les envié con anterioridad y les voy a solicitar a todos que por favor ingresen en ese momento al enlace. No sé si alguien me puede indicar si ya enviaron el link por favor para hacer una pequeña actividad y hasta la pregunta que quiero que ustedes los que están presentes en la charla participemos en ella y la pregunta voy a detenerme un momentito en la presentación y lo que les voy a pedir es básicamente vamos a ver si lo puedo enviar acá denme un momentito y lo voy a enviar entonces a todos los participantes del chat se los voy a enviar acá esta parte esta parte de acá es un Mentimeter es una aplicación que nosotros utilizamos tanto en la universidad como en el colegio para hacer actividades de mediación entonces en este momento les voy a pedir por favor que todos ingresen ahí y respondan a la pregunta que les tengo ahí que la pregunta básicamente dice que cuáles son mi top 3 de habilidades blandas entonces me gustaría que ustedes respondan a través del link me indican si pueden entrar y con mucho gusto vamos a irlas leyendo y yo se las voy a ir presentando en en el momento en que ustedes ingresen los datos el link está acá lo tienen en el chat de la conversación que tenemos en este momento y aquí lo vamos a trabajar estamos de acuerdo y por mientras yo les voy a mostrar las respuestas a través de esta pantalla ok me indican si lo pueden ver tal vez alguno de los compañeros me puede indicar si correcto ok gracias ok vean que ya empezaron a meter información entonces por ejemplo tenemos escucha activa manejo efectivo del tiempo honestidad lealtad trabajo en equipo vean que les voy a dar una pequeña indicación acá por ejemplo en el caso de trabajo en equipo estas palabras que tienen un tamaño más grande esas palabras son las que más personas repiten en lo que estamos trabajando en este momento ok y vean que trabajo en equipo es la que se concentra mayormente también tenemos la honestidad la escucha activa la motivación y tenemos otras ahí por ejemplo tenemos escucha activa pero al mismo tiempo también tenemos saber escuchar que son dos conceptos que parecieran que son muy similares pero la verdad es que tienen bastante diferencia transparencia humildad iniciativa vamos a ver adaptabilidad de hecho adaptabilidad es una de las que más se mencionan en la literatura sin los talleres que se que se imparten iniciativa motivación humildad miren que hay muchas cosas que también las asociamos a que a lo que son valores entonces muchas de estas habilidades volviendo a lo mismo que son cuestiones humanas vamos a ir notando que tienen esa esa que les puedo decir esa esa asociación una no puede ir sin la otra es como una simbiosis entonces mi manera mi habilidad para hacer esto también hay que ir asociado también en lo que yo considero y yo creo que está bien o está mal ok vamos a seguir leyendo por acá un poquitito tenemos humildad comunicación vamos a ver qué más tenemos alguna que no haya leído paciencia ok esa es una de las cosas que principalmente simon cynic menciona que es una de las cosas que tal vez las generaciones más nuevas o los millennials es el problema más grave que tienen en este momento o no problema una situación más evidente que es aquella incapacidad de poder sobrevivir a la frustración porque todo es en tiempo real todas las respuestas son automáticas todo se hace ya y la vida no es así la vida simplemente nos da pequeñas pautas en las cuales nosotros tenemos que entrar ok vamos a dejar hasta acá esta parte de acá les agradezco a todos los que participaron por esta parte ahora voy a retomar la parte de la presentación y vamos acá le voy a dar compartir y volvemos aquí y ahora les voy a mostrar algo muy interesante aquí tenemos dos perspectivas primero tenemos la parte de LinkedIn volviendo otra vez a la aplicación a la plataforma en la cual miles de millones miles de personas o cientos de miles de personas básicamente se asocian a esta empresa o esta plataforma e envían currículum y envían ofertas laborales y demás es un lugar para captar información y es un proceso para hacer procesos de selección y ellos asocian a estas son las cinco habilidades blandas que nosotros necesitamos con mayor necesidad en el mundo que serían la creatividad la persuasión la colaboración la adaptabilidad y por último la inteligencia emocional eso es lo que ofrece LinkedIn LinkedIn dice que ok esto es lo que las empresas necesitan cuando vemos esto acá es muy interesante porque LinkedIn es lo que dice lo que las empresas requieren por otra parte Udemy Udemy es una es una página que ofrece cursos libres al igual que Creana al igual que Domestika que son muy comunes en redes sociales por ejemplo en el caso de Domestika ellos ofrecen perdón ellos ofrecen cursos en los cuales dan un producto finalizado y ellos básicamente en ese producto finalizado dicen ok el perfil de persona el perfil de profesional que nosotros estamos generando para estas empresas que LinkedIn está ofreciendo tienen este top 5 de habilidades blandas y las cuales serían innovación la gestión del cambio comunicación inteligencia emocional y gestión del tiempo vean que en este caso estamos la única habilidad blanda que ambas empresas o ambas compañías tienen en común la inteligencia emocional sin embargo no están en el rango de mayor importancia sino que están en un rango dentro de las cinco más importantes pero no es las que más establecen una diferencia ok eso es muy interesante porque entonces dentro de ellas mismas hay una discusión tan amplia de que no podemos determinar exactamente cuál es más importante o que realmente si hay algo que está totalmente normalizado y que digan ok todo está la línea de trabajo que tenemos o todo este es el perfil porque hay infinidad de empleos y como hay infinidad de empleos hay infinidad de habilidades blandas que se van a utilizar y se van a aplicar e inclusive hay habilidades blandas que tal vez en este momento no sean tan esenciales pero van a ser sumamente importantes en aquel trabajo que todavía no ha sido inventado o en esa necesidad humana que todavía no tenemos y que el tiempo la tecnología y las situaciones externas son las que van a determinar cuáles van a hacer esos nuevos trabajos por último ya para ir finalizando un poquitito lo que es la parte de la charla sobre habilidades blandas esto es lo que sucede después de 2020 después del COVID-19 cuando tenemos el COVID-19 nos damos cuenta y las empresas se dan cuenta que estas son básicamente las habilidades blandas que se dieron mayor importancia ahora las que tal vez no se tenían tan en cuenta antes porque habilidades blandas es un término que no se utiliza no es tan viejo como habilidades rígidas que tenemos milenios de saberlas las habilidades blandas empiezan a hablar a partir de la década de 1970 y aunque suene un poco increíble los primeros que empiezan a desarrollar el término habilidades blandas es el ejército de los Estados Unidos para la escogencia de sus líderes y de sus altos rangos entonces ahí empiezan a trabajar lo que es habilidades blandas pero en esta modernidad cuando ellos empiezan a hablar acerca de cuáles son esas habilidades blandas que emergen a través de la pandemia y de la necesidad de trabajar a través de medios remotos principalmente se dieron cuenta que estarán las seis más importantes iniciando por la adaptabilidad que es la capacidad de cambiar de nuestras situaciones de un escenario ya establecido a otro el hecho de que por ejemplo yo como docente tenga que ver una lucecita verde que tengo enfrente del computador y posiblemente no pueda ver la cara de mis estudiantes para ver si comprenden o no el comunicar lo que es gestión del tiempo aprender lo que es realmente importante o esencial estamos aprendiendo a determinar que realmente es prioritario o no dentro de esto inteligencia emocional empatías principalmente y lo que es la gestión del estrés volviendo al término de ese de business que es esa noción de estar muy ocupado y como esta gestión del estrés generó otros detonantes en otras situaciones de salud mental que no estábamos conscientes de cuadros depresivos cuadros de ansiedad ataques de pánico muchas de esas cosas se dan por la gestión del estrés que tanto sé yo manejar las tensiones de mi trabajo asociarlo a mi vida familiar asociarlo a mi vida social asociarlo a esa cápsula en la que estoy inmerso y como esto no me va a afectar a mi desempeño como profesional y como ser humano y por último este término que es learn ability que es esa capacidad que tiene el ser humano para poderse para volver a aprender el mejor ejemplo lo que estamos utilizando el día de hoy como nosotros en cuestión de 14 16 meses tuvimos la capacidad de aprender a utilizar plataformas que antes no se tenían para una cuestión laboral como es el zoom por ejemplo y las estamos utilizando como el medio de comunicación mucho más efectivo y hasta más ordenado para poder llevar nuestras gestiones en el trabajo esas cosas esa habilidad de aprender eso la habilidad de transmitir de poder enviar un documento la habilidad de poder responder una lluvia de ideas a través de una plataforma a través de un enlace que una persona que está sentada en otra provincia te lo envía a través de un medio digital y usted le puede responder en tiempo real lo que él está solicitando muchos de ustedes también no estaban familiarizados con la aplicación pero les llegó el link ok puedo escribir puedo responder ah mira apareció en la pantalla que interesante esa es la capacidad de aprender sobre la marcha esas pequeñas cosas son las que hacen que las habilidades blandas nos permitan ser realmente esa persona realmente ese ser que puede avanzar y aquí les voy a hacer la última pregunta ya finalizando ¿conozco yo acerca de mis habilidades blandas o no? ¿cuáles son aquellas que me han dicho las personas que poseo y no? muchas veces nos van a decir que somos o que no somos y eso lo que día con día momento a momento hora con hora nos va a determinar qué tan buenos profesionales o qué tan buenas personas podemos llegar a ser y sería solamente eso no sé si ya podemos estar en el espacio de preguntas y demás voy a dejar de compartir pantalla y no sé si Nemesis o alguno no sé quién va a ser el moderador de las preguntas si alguien me lo puede preguntar ok si tenemos por acá una pregunta no sé si ajá del profesor Carlos Cotto que si supo que le preguntaron a los chicos del colegio ok que en la entrevista de Amazon ok correcto en realidad sí porque nosotros tenemos ok nosotros tenemos al ser un colegio técnico nosotros tenemos mucho vínculo con diferentes empresas con diferentes compañías porque nosotros tenemos ese vínculo ese pase antes de cuando yo veo o sea toda la conmoción todo lo que pasa con los estudiantes yo tengo que irme y una vez con la jefa de reclutamiento de de Amazon o la encargada de lo que son los planes de de pasantías y de práctica docente de práctica supervisada de mis estudiantes y ella me dice bueno ok antes nosotros hacíamos una prueba técnica una prueba de habilidad una prueba de actitud de aptitud perdón que era la expertise que tenía la persona que tanto sabe la persona y que tanto es el nivel de 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 desempeño en el caso de nosotros por ejemplo nos piden en cuestión de desempeño en el idioma que la persona tenga un nivel de de desempeño de un intermedio alto a un avanzado pero en el momento en que sucede dicen que ellos cambian porque entonces lo que hacen es ver la parte actitudinal la parte de actitud si puede ser parte del equipo de trabajo de Amazon si él tiene el perfil de la cultura Amazon y curiosamente en los centros de servicio o en los los call centers están utilizando mucha esa metodología hay una hay otra empresa también en la zona franca en la aurora heredia no me acuerdo ahorita el nombre que tienen una empresa que se encargaba de los equipos y dispositivos de seguridad en en una isla que hablan holandés eso es lo único que me recuerdo creo que era ICS y la primera pregunta que le hice a la reclutadora fue que lo que necesita su empresa que habilidades necesitan y dice nosotros no queremos que ellos sepan nada en particular porque nosotros mismos vamos a formarlos pero si necesitamos que la persona sea responsable que la persona sea puntual y que la persona tenga ese compromiso de pertenencia algo muy curioso es que en ciertos grupos demográficos de personas especialmente los como se puede decir los déjame ver los millennials el máximo tiempo que ellos permanecen en una empresa son tres años y después se mueven porque ellos no tienen ese sentido de pertenencia que personas de una edad mayor o de un grupo generacional anterior si tienen esa noción de lo que ellos quieren entonces principalmente eso era eso es lo que lo que preguntan la mayoría de los casos y no sé si le respondí la pregunta a don Carlos ¿qué tal? mucho gusto mucho gusto sí era con respecto a esa pregunta porque usted también hablaba en la exposición que las habilidades blandas cuesta mucho medirlas al instante entonces como un reclutador va a saber si yo cuento o no cuento con las habilidades blandas nada más que tú ahí estaba guía mi pregunta ok ok ahora eso es mucho más interesante porque habilidades blandas por lo general por eso es que se da el periodo de prueba en una empresa de tres meses porque esas son aquellas cosas yo puedo mentir en un currículum por ejemplo lo puedo decir en un currículum que yo llevé cuantos cursos en línea que llevé uno en la fundación de Carlos Slim que es muy interesante si pueden entrar también a esa fundación que tienen cursos libres y yo puedo decir eso en la parte de actitud en la parte de ese scout que hacen los miembros de los gestores de recursos humanos ellos van a encontrar ok esta persona tiene un currículum impresionante pero no sé cómo se va a relacionar con las personas cómo va a interactuar cómo va a lidiar con las fechas de entrega de ciertas cosas y por eso es que se hace el periodo de gracia tres meses que es donde yo realmente me doy cuenta si la persona es idónea o no por sus habilidades blandas por eso es importante ese periodo de prueba inclusive se puede dar desde antes no hay que esperar los tres meses para ver si una persona da en el pie o da en el punto en efectivo que realmente necesita la persona o necesita la empresa en ese momento no sé si hay alguna otra consulta tenemos un comentario de Tatiana Vargas muy acertado el comentario que menciona sobre la paciencia mi hija de cuatro años por ejemplo le cuesta muchísimo ser paciente dice que es aburrido y si el día a día al mostrar que todo debe ser inmediato contribuye de manera negativa a que las generaciones cada vez quieran hacer todo con el ya y es así por ejemplo en el caso mío que yo tengo que tratar con adolescentes todos los días es súper interesante la manera en que ellos ese vínculo o esa idea de todo lo quiero ya aparte que es un proceso natural que se tiene que aprender y uno tiene que vivir con eso aprender a lidiar con esa frustración que no todo es en el momento que no quiere sino en el momento que tiene que ser cuando tiene que ser se da y es muy constante y es muy llamativo por ejemplo esa nosotros en 100 años tuvimos el avance tecnológico más impresionante de la historia de la humanidad no lo habíamos visto en 10.000 años de 10.000 12.000 años y en 100 años avanzamos de tal manera que la tecnología va muchísimo más rápido de lo que el desarrollo humano está al punto en que ya nos estamos quedando rezagados con la tecnología no podemos seguirle el ritmo a la tecnología y eso está generando que las personas se frustren las personas estresen las personas no sepan lidiar con una situación X y eso es muy 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 interesante que si nosotros tuviéramos esa conciencia y las empresas tuvieran esa conciencia de lo que es en realidad esa necesidad de que todas las empresas tengan ese crecimiento en habilidades blandas sería súper importante y eso es lo que marca la diferencia en las empresas que son realmente exitosas entonces creo que ese es un buen enfoque que hay que dar no sé ¿alguien más? por ahora en el chat no tenemos comentarios ni preguntas agradecemos más bien a los participantes por su intervención y también a Pablo por sus respuestas no, con mucho gusto muy bien Pablo de verdad muchísimas gracias por todos sus aportes y toda la información que nos ha brindado a la noche de hoy tan importante y útil además ¿verdad? porque es una información que como bien lo comentaba usted nos abre puertas nos abre caminos entonces ojalá que todas las personas que están participando pues podamos ponerlo en práctica no solo en el trabajo sino también a veces en la vida en el hogar y demás vamos a necesitar y necesitamos sí o sí todas estas habilidades blandas ¿verdad? entonces ojalá que sea pues muy útil Liana creo que estás por ahí aquí estoy perfecto entonces si me proyectas el certificado por favor bueno agradecerle muchísimo a Pablo y a todos y todas las estudiantes y compañeros compañeras de la Castro Carazo que han estado con nosotros en esta charla me estás creo que me estás enfocando el de otro profesor sí correcto disculpe no te preocupes bueno sí agradecerles entonces su asistencia gracias Pablo también por recordarnos que podemos ser excelentes profesionales pero es más importante ¿cómo es que dice la frase? es más importante la ya te digo es agradable es agradable ser importante pero es más importante ser una persona agradable exacto y creo que esa frase resume muy bien todo lo que dijiste en tu charla Pablo mientras Nemesis nos proyecta el certificado quería preguntarte ¿cuándo fue que se empezó a utilizar lo de las habilidades blandas? que me estuviste mencionando ok habilidades blandas como lo mencioné en una parte de la charla inicia en la década de los setentas 1970 cuando el ejército de los Estados Unidos decide hacer un programa para los Navy Seals en realidad que es la élite del ejército entonces hicieron una gráfica XY en la cual la parte vertical era la que se hablaba acerca de lo que era el desarrollo lo que era el desempeño de la persona y en la y en la horizontal que ahí se me enreda y ahí vi que estaba Don Héctor Don Héctor me va a matar porque no me acuerdo cuál era el X y cuál era el Y este en esa parte en particular eh hablaban que por ejemplo una persona con un alto desempeño pero con un nivel de confianza sumamente bajo eh era un líder tóxico porque la gente no confiaba en ellos a pesar de que eran muy buenos en su trabajo y en su desempeño eran pésimos líderes los líderes tóxicos esa es una de las cosas que ellos mencionaban por otra parte mencionaban también que las personas preferían escoger a una persona de confianza de media moderada a alta aunque su nivel de desempeño fuera medio o promedio a diferencia de una persona que que tuviera un alto alto nivel de desempeño ok siempre porque el nivel siempre era en búsqueda de lo que la persona podía confiar y posiblemente en cualquier organización vamos a tener esa persona que nosotros podemos decir yo puedo confiar en esta persona y también tengo esa persona que no voy a confiar y eso es muy interesante cuando lo mencionan o sea cuando hacen ese estudio entonces se dan cuenta que la persona aunque tenga un alto nivel de desempeño y en sus tareas sea excelente no necesariamente tiene que ser el líder o el jefe de una empresa o de una organización ok muy interesante muy interesante que iniciara en un contexto tan distinto del que uno pensaría como es contexto militar ¿verdad? idónicamente cuando me lo mencionaste fue así como wow de hecho fue súper interesante sí que no se